Con gran regocijo reinició sus servicios la sala de pediatría del Hospital Gelacio Calaña de la Era del municipio granmense de Níquero. Gracias al apoyo de trabajadores por cuenta propia del territorio incorporados al proyecto Vida, se hizo realidad la obra, ahora con una imagen renovada. Un logro muy importante dentro de los momentos donde hoy vivimos y donde se ha demostrado la interrelación de la Dirección General de Salud a través del Departamento Municipal del Programa Atención Materno-Infantil y del proyecto Vida. Proyecto que no queda aquí, proyecto que va más allá de lo que estamos hoy persiguiendo con la salud de todos aquellos niños que de una manera u otra necesitan de una atención diferenciada de nuestra asistencia médica. Intensas jornadas de trabajo permitieron concretar la reparación. La labor altruista de jóvenes nicereños, trabajadores por cuenta propia, demostró que sí se puede cuando existe voluntad y deseos de aportar. Todos, el que hizo algo por muy pequeño, que es muy grande para el proyecto, incluso lo que no hicieron, esto le ha impactado. Le ha impactado porque sabemos en el fondo que vamos a resolver un problema, lo que era un sueño se hizo realidad. La gratitud infinita del sector de la salud, del pueblo de Niquero. Salud tiene sus puertas abiertas y sabemos que incluso hasta nuestros niños con enfermedades pocos comunes ya están recibiendo los beneficios de este proyecto. Y nos vamos con más orgullo aún porque sabemos que hasta este mismo minuto se siguen incorporando personas para dar vida al proyecto. Hoy la sala de pediatría del Hospital Gelacio Calaña de la Era del municipio granmense de Niquero viste sus mejores galas. La imagen y el confort de la instalación son motivos de orgullo para quienes cuidan de la salud de los pequeños. Una obra que es ejemplo vivo de cómo el actuar consciente de todos puede transformar la realidad y concretar los sueños. Hortensia Cardellá para el sistema informativo de la televisión en Gran Mar.